De los años 60 una canción hermosísima que yo sé que les va a gustar, les va a traer muchos recuerdos, dice Ya lo pasado, pasado, con todo cariño esto dice Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya ni sufrí ni lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me ama Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez El ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mi ha llegado Mil gracias Por tanto Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Vivo enamorado Y a todo el pasado Ya le di Que a Dios Soy feliz Soy feliz Soy feliz Ya olvidé 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 Tanto y tanto amor Vivo enamorado, hoy enamorado Qué feliz estoy Vivo enamorado y a todo el pasado Y aleví que adiós Con todo cariño, seguimos saludando a Liliana Gil Y para Camila Correa También para Camila Para toda la gente que está llegando a nuestro Facebook A escuchar estas canciones Con mucho gusto Esto que dice la malagueña Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos secas Debajo de esas dos secas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decir Y decir Bien y hermosa Y que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cándor de una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mis pobreza Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decir, tenilla hermosa Y que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Como el candor de una rosa Una canción linda de los años de Z, yo sé que la van a recordar Porque fue una canción que tuvo mucho éxito Esto dice así Como no voy a quererte Si contigo soy feliz Como no voy a extrañarte Si no duermo y es por ti Quiero que vuelva Hoy me siento tan solo Siento el deseo De que estés junto a mí Extraño tus besos Quiero estar en tus brazos Y hoy daría mi vida Por tenerte de nuevo Y no dejarte ir No, 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 no quiero Que te vayas Y me dejes otra vez Sabes que te quiero No, 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 no quiero Que te vayas Y me dejes otra vez Necesito tu cariño Necesito tu cariño Vuelve pronto Te lo pido por favor ¿Cómo no voy a quererte Si contigo soy feliz Si contigo soy feliz ¿Cómo no voy a extrañarte Si no duermo y es por ti No, 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 no quiero que te vayas, que me dejes otra vez Sabes que te quiero de mi amor porque es inscaro, ya lo ves No, 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 no quiero que te vayas, que me dejes otra vez Sabes que te quiero de mi amor porque es sincero, ya lo ves Con tu cariño Hay una canción que hice yo, es una composición mía Con esta canción estuve nominado a los premios El Despecho en Manizales Es un bolero espectacular, se acabó el amor, dice Esto dice Que ya no quieres más vivir conmigo, dice la gente Que quererte fue en castigo, eso les dice Que el amor de lo nuestro se acabó Que la vida no me terminó Y que tristeza que hoy lo digas por la calle Que de nada eres culpable Hace tiempo que no lo cantaba y ya se me está olvidando la letra Debo un error vivir conmigo, dice la gente Y que quererte fue en castigo, dice la gente Y que quererte fue un castigo, eso les dice Y que quererte fue un castigo, eso les dice Y que quererte fue un castigo, eso les dice Y acostumbraste a quererme siempre así Y con los años esa llama terminó Y que tristeza que hoy lo digas por la calle Que de nada eres culpable El amor se acabó Todo terminó Todo fue un error El amor se acabó El amor se acabó Todo terminó Todo fue un error Que el amor se acabó Se puede tomar el trajito ahí Que fue un error vivir conmigo, dice la gente Y que quererte fue un castigo, eso les dice Te acostumbraste a quererme siempre así Y con los años esa llama terminó Y que tristeza que hoy lo digas por la calle Que de nada eres culpable El amor se acabó Todo terminó Todo terminó Todo terminó Todo fue un error Todo terminó Todo fue un error El amor se acabó Todo terminó El amor se acabó Todo terminó Todo terminó Todo terminó Es una oración Es una oración Como les dije Esto fue una oración que yo compuse Y le puse música Y le puse letra Está en Youtube Me buscan por Rubiel Valencia Y ahí está Gracias a la vida Gracias a la vida Con todo cariño Esto dice así Si miramos en las plantas y en el viento En las noches En las noches, en los días y en el sol En el mensaje profundo del silencio Que nos dice que allí existe Dios Por eso yo comienzo agradeciendo Por la vida, la salud y el amor Por la luz y el aire que respiro Te doy gracias, te doy gracias mi Señor Por la luz y el aire que respiro Te doy gracias, te doy gracias mi Señor Por mi familia que siempre está conmigo Y que sin ellos no existe una razón Para vivir y luchar y con sacrificio Y compartir con todos de tu amor Por todo esto y todo lo que me has dado Te doy gracias, te doy gracias mi Señor Para toda la gente de Facebook Los que conozco, los que no me conocen Valery Bedoya también Para ella Por eso yo comienzo agradeciendo Por la vida, la salud y el amor Por la luz y el aire que respiro Te doy gracias, te doy gracias mi Señor Por la luz y el aire que respiro Te doy gracias, te doy gracias mi Señor Por mi familia que siempre está conmigo Y que sin ellos no existe una razón Para vivir y luchar y con sacrificio Y compartir con todos de tu amor Por todo esto y todo lo que me has dado Te doy gracias, te doy gracias mi Señor Es una canción hermosísima Por allá hay otra canción que le compuse también a la pandemia La pueden ver ahí en YouTube Se llama ¿A quién le importa? Dice así Dímelo Dios mío Porque la vida es tan injusta ¿Y a quién le importa? Muchos viven en la riqueza Pero es más fuerte la pobreza ¿Y eso a quién le importa? Mucha gente vive triste Y la soledad los mata Unos andan por las calles Con su buen saco y corbata Nadie sabe cómo vive Así tengan mucha plata Pero yo vuelvo y pregunto ¿Y eso a quién le importa? Es una canción de reflexión Porque es algo que Dios es el único que nos puede responder ¿A quién le importa eso? Bueno, por ahí me pidieron el paso doble a Cartago Vamos a despedirnos entonces con esta canción Espero que la hayan pasado rico Ha sido con todo cariño Dios los bendiga a todos, un abrazo Y me despido entonces con el paso doble a Cartago Este himno de Cartago que dice ¡A Cartago! Esto dice ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Yay! ¡O Cartago! Tierra mía Del talento, puente y cuna Amanecer de alegría No te cambio por ninguna Y de colinas rodeadas Como si fuera en la eternidad Y de luz y sol bañada, y de luz y sol bañada Cual dinfa sutil y tierna Ole, ole, ole Y nos vamos pa' Cartago Y en la villa de Robledo Para toda mi gente de Cartago Y ese coro, ese coro que dice Refresca tu aire la vieja Con sus aguas silenciosas Y de paso ellas te dejan La nostalgia que cumbrosa Refresca tu aire la vieja Con sus aguas silenciosas Y de paso ellas te dejan La nostalgia que cumbrosa Del pasado colonial Interna de esta tu infancia Y la corona real De tu escudo es el presente Tus mujeres, su cadencia, su belleza y gallardía Te perfuman con esencias Oh Cartago, tierra mía Tus mujeres, su cadencia, su belleza y gallardía Te perfuman con esencias Oh Cartago, tierra mía Ole, que viva Cartago, ole Dios los bendiga Un abrazo para todos